Hola, bienvenidos a la app de Belmarty. Hoy os voy a enseñar cómo hacer magia, pero también os voy a ayudar a decorar vuestra casa. Lo primero que tenéis que hacer es tener a mano vuestra tablet, como esta, o bien vuestro smartphone. Allí podéis descargar nuestra app Belmarty. Vale, vale, ya sé que estáis pensando que si me estáis viendo es porque ya tenéis la app descargada. Pues no, listillos y listillas, porque aparte de nuestra app también podréis ver este vídeo en otros lugares, como por ejemplo nuestra página web www.belmarty.es. Pero mejor empezamos viendo cómo funciona. Entramos en este caso en la app store. También podemos acceder con sistema Android desde Google Play. Buscamos la app Belmarty y la descargamos, es gratuita. Esta aplicación será nuestra varita mágica. Ahora necesitamos unos polvos mágicos para hacer chas. Están en nuestro ordenador. Vamos a internet y tecleamos www.belmarty.es. Entramos en la web, buscamos el apartado de realidad aumentada y descargamos el enlace que nos aparece. Cuando lo tengamos, le damos a imprimir y nos saldrán dos hojas. Y ahora, con la tablet, como os he indicado antes, o también con nuestro smartphone y con las hojas que acabamos de imprimir, vamos a hacer magia. Pero, un momento. Hola, Maripaz. Sí, sí, soy yo. Se va a morir de envidia. ¿Puedes pasarte por casa? Nada, será un momentito, que quiero enseñarte una cosa. ¿De qué serviría hacer magia si no la podemos enseñar? Venga, te espero. Gracias, hasta luego. Hola, Maripaz. ¿Qué tal? Mira, saluda. Voy a probar unas fundas para mi sofá, pero, atención, porque no las tengo. Verás cómo lo hacemos. Juntamos las hojas que hemos impreso sobre el sofá de manera que queden lo más centradas posible. Abrimos la aplicación Belmarty que nos hemos descargado, escaneamos las hojas con el dispositivo y ya podemos elegir el producto que deseamos vestir. En este caso, un sofá de tres plazas. Seleccionamos el modelo de funda que pensamos mejor le combina a nuestro salón. Volvemos a acercar el dispositivo a las hojas y nos aparece la funda de sofá. Ajustamos el tamaño de la funda al del sofá y ya podemos ver cómo queda el modelo. Puede que esta imagen de repente desaparezca. No pasa nada. Nos volvemos a acercar y vuelve inmediatamente. ¿Qué queremos cambiar de color? Pues lo cambiamos con tan solo un clic. En definitiva, podemos elegir la funda de sofá que más le vaya a nuestra decoración. Yo ya tengo la funda para mi sofá, pero existen muchas posibilidades. Fundas para sofás de dos, tres plazas, cheslong, relax, fundas para sillas, también ropa de cama, cortinas, falda de camilla... Todo un universo de posibilidades que eso sí, solo podéis encontrar en Belmarty. Maripaz apunta modelo y color que nos vamos a por nuestra funda de sofá Belmarty.